La Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, Credos, en las últimas semanas ha dado a conocer las acciones que se han realizado frente a la Gobernación de Bolívar y otras entidades por daños ocurridos en los cuerpos cenagosos del sur de Bolívar. Juan Camilo Delgado, ingeniero ambiental de esta corporación, expresó que hay gran afectación de tipo atrófico por la ganadería bufalina. Credos junto con la Federación Afrocolombiana de Pescadores Artesanales del municipio de Cantagallo se debe a las afectaciones que se están llevando a cabo en los complejos cenagosos del municipio de Cantagallo. Esto fue evidenciado en una visita que realizaron integrantes de la federación el pasado 8 de septiembre del presente año a través del río Cimitarra. John Helbert Salas, miembro del Comité Ambiental del municipio de Cantagallo, manifestó que productos a estas afectaciones se han visto perjudicados en tiempos de lluvia debido a las inundaciones que se han presentado en la región. En principio está habiendo unas afectaciones en cuanto a unas inundaciones que se nos están presentando porque los palmicultores bufalinos se han dedicado a hacer caños artificiales para su beneficio propio. Robinson Cárdenas, integrante de la federación de este municipio, aseguró que esta situación se viene presentando durante años. Estamos viviendo una ola invernal causada por la mayoría por algunos caños artificiales que están haciendo los dueños de finca. Y lo que venimos a pedirle al gobierno nacional es que nos colaboren, nos ayuden a mitigar esos daños ambientales que están haciendo, que ahí es donde dependen nuestros recursos naturales. Abelardo Sánchez, integrante de Credos, informó que desde 2018 viene acompañando a esta comunidad afrodescendiente. Debido a la sedimentación provocada por personas, ganaderos y cultivadores de la zona, que no han respetado el curso normal de estas aguas, de este complejo cenagüoso. Y hoy han indicado sobre ellas algunos cultivos palmeros y el avance de proyectos ganaderos, especialmente ganado bufalinos. Se espera que a través de las acciones que se desarrollan en la región puedan verse reflejadas y las autoridades ambientales puedan regular estos canales artificiales en este cuerpo cenagoso.